Este fin de semana en Holanda comienza el campeonato mundial de patinaje y Colombia llega como la inmensa favorita para retener el título general. Ya hace varios días la selección que orienta Elías del Valle se encuentra en el territorio europeo. Esta selección cuenta con una cuota antioqueña encabezada por la talentosa Fabriana Arias. Colombia calienta ruedas en Herde. La pista es de verdad un escenario que se presta para este tipo de eventos. Sabemos pues de la importancia del mundial. El equipo del uniforme tricolor mantiene la confianza, es el favorito y va por su noveno título mundial de manera consecutiva. Toda la integración la hemos venido preparando hace dos meses, todos estamos muy unidos. Aquí se viene a ganar. Así como un amigo dice que la medalla se gana en los entrenamientos y se recogen ya en el mundial. El mundial de patinaje de carreras se desarrollará entre el primero y el 8 de julio en territorio holandés.